Buscando a una joven de tan solo 16 años de edad, desapareció el pasado viernes 13, sale de su colegio aproximadamente al mediodía y ella tenía que llegar a su casa en tan solo 15 minutos. Sin embargo, una pista que es la que tienen ellos, es una cámara de seguridad en donde se observa a esta menor saliendo precisamente con su uniforme de colegio, pero toma otra ruta. Desde ese momento ellos pierden todas las pistas posibles porque ya no prende el celular, no la pueden ubicar en las redes sociales, ya han ido a medicina legal, han estado en hospitales, han preguntado con otros parientes, pero hasta el momento no han obtenido ningún tipo de respuesta. Era una joven que nunca se iba de la casa sin pedirle permiso a todos sus familiares. Así que en minutos les voy a contar detalles de lo que nos cuentan los familiares y sobre todo lo que le están pidiendo a la policía para que finalmente aparezca esta joven, esta menor de edad sana y salva en su vivienda. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.